Sistema Tlalocan El sistema Tlalocan es único respecto a los otros, ya que no tiene un solo mundo cuna, sino un conjunto de cuatro exuberantes lunas habitables orbitando un gigante gaseoso. Estas lunas combinadas contaban con un nivel de abundancia y espacio habitable comparable con el planeta Eden Prime. Este teatro estaba cerrado para las UCM y se consideraba perdido para la humanidad al inicio de la Reconquista, ya que no existían nodos de salto activos allí, a diferencia del resto de los sistemas de los mundos cuna. Sin embargo, una iniciativa ultrasecreta de la Oficina de Inteligencia Naval, encargada de localizar el mundo natal de la PHR, produjo el resultado inesperado de abrir el sistema para las UCM. Un operativo de la ONI, la especialista Joan Harper, consiguió infiltrarse al crucero PHR Mind of Asimum, transportando un dispositivo secreto conocido como el paquete Alpha, que consistía en un nodo de salto miniaturizado que podía ser llevado en una mochila, a diferencia de un nodo regular que necesitaba de seis hombres para levantarlo. Además de ser tremendamente difícil de fabricar, el dispositivo estaba limitado a un tiempo de transmisión de cinco segundos antes de consumir su celda de combustible, por lo que para aprovecharlo era necesario que una nave se mantuviera en estado de alerta para saltar al momento en que fuera activado. Como parte de la operación de un grupo de élite, el Equipo 5 de las Fuerzas de Reconocimiento en Cubiertas de la Marina, a bordo del crucero furtivo Blue Shade, estaba listo y realizó el salto a la ubicación del Mind of Asimov con la esperanza de encontrar su misterioso puerto de origen. Lamentablemente, la especialista Harper fue descubierta y se presume asesinada minutos después de activar el dispositivo. Cuando se dieron cuenta que la ubicación era el sistema de lunas Tlalocan, el Blue Shade inmediatamente desplegó un nodo de salto de vacío oculto, permitiendo que las fuerzas de las UCM tuvieran los códigos necesarios para encontrarlo. Las observaciones iniciales fueron impactantes, revelando la presencia de una vasta armada de la PHR preparando una invasión a gran escala de todo el sistema. Ante una incontable cantidad de escombros de naves Scourge, se pudo constatar el tamaño aparente de la flota, con más de 200 naves capitales que incluían 17 acorazados, además de una multitud de naves menores. Previamente no se creía que la gran flota pudiera concentrar una fuerza de tal magnitud, por lo que el esfuerzo resultaba asombroso. El equipo 5 volvió a sistema Tlalocan rápidamente después de reportar su hallazgo el 2 de octubre de 2670 para realizar una operación de reconocimiento clandestino de las actividades de la PHR. Sin embargo, solo los círculos más altos del gobierno de las UCM tenían acceso a esta información, ya que su divulgación implicaría exponer el programa del paquete alfa, así como otros proyectos clandestinos. Adicionalmente, se había decidido al principio restringir su acceso al nivel 6 y superiores, así que darlo a conocer desmoralizaría a los rangos inferiores. Ante esta situación, las fuerzas militares de las UCM no tenían conocimiento de estos preocupantes acontecimientos. El 10 de febrero de 2671, el director del Departamento de Teorías Navales de la ONI, el almirante Chang, solicitó personalmente a la presidenta el envío inmediato de los equipos 6 y 9, bajo protocolos de secrecía, para investigar el destino del equipo 5, del que no se habían recibido reportes. Sus instintos y la peculiar anticipación que la PHR demostraba de las invasiones y operaciones encubiertas de las UCM, lo llevaron a concluir que la república disponía de espías con acceso de nivel 6 que incluía miembros del alto consejo. Esta posibilidad de infiltrados resultaba alarmante y su conocimiento se limitaba a un círculo selecto. A principios de septiembre de 2671, los equipos 6 y 9 regresaron con fascinantes muestras de tecnología PHR a la división científica y la información acerca del estado de la invasión colosal de la república, con un estimado del 60% de pertrechos y 30% de tropas utilizadas en una invasión típica de las UCM y que habían alcanzado su objetivo en poco más de un año. Puesto que las UCM estaban concentradas en otros teatros, la presidenta, el almirante supremo, el mariscal supremo y el director de teorías navales estuvieron de acuerdo en aceptar que por el momento la república controlara el sistema. Los equipos MFB-11 y 13 fueron enviados el 2 de noviembre de 2671 para continuar la observación de la conquista. Nunca se había presentado una actividad de esta escala por parte de la PHR, así que esto significaba que sus objetivos en el sistema Tlalocan era de una gran importancia para el futuro de la guerra. Los reportes preliminares mencionaban la construcción de estructuras en superficie y estaciones orbitales a una velocidad acelerada, lo que apuntaba a la intención de la república de mantener el control del sistema a largo plazo, en un claro contraste respecto a sus otras incursiones en los mundos Kuna. Los equipos 11 y 13 permanecen en el teatro de guerra, mientras los altos mandos de las UCM esperan ansiosos los reportes de inteligencia que traigan a su regreso.